... del 15 de noviembre de 2017, emitido por la Dirección General de Gestión Ambiental del municipio de Guanajuato. Primero, manifestando el agradecimiento tanto del alcalde como del presidente de la comisión para tener una mesa de trabajo donde las direcciones respectivas nos pudieron compartir qué fue lo que se hizo previo, cómo se dio cumplimiento a los requisitos que tenía nuestro propio reglamento y la ley. ¿Y dónde quedan las facultades de cada una de las dependencias? También manifiesto que recibí la contestación de la demanda por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental. Todo esto tiene que ver con un proceso previo y con la contestación. Sin embargo, la sesión anterior yo solicité algo muy específico. Y era, me permito hablar de lectura a lo que se les decía la sesión pasada, que es que se instruyan las dependencias correspondientes, cualquiera que sea, para que se realicen de inmediato los trámites jurídico-administrativos a fin de materializar la suspensión definitiva, misma que está dictada en la acuerdo, acordada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sociedad Administrativa, para que no se realicen los actos de preparación del sitio, construcción, cementación, edificación, operación y mantenimiento de actividades del proyecto de normas jurídico-administrativos. Conforme a lo acontecido y a lo que presenté, parece que hubo caso mismo a mi solicitud y también incumplimiento de esta suspensión definitiva. Por lo cual, estaríamos en desacarcas. Y el Tribunal pudiera aplicar medidas de apreño plasmadas en el artículo 27 del Código de Procedimientos Administrativos. Me gustaría solicitar, a su vez, en caso de que llegara a haber estas solicitudes de apreño, la Contraloría inicie procedimientos administrativos a que resulte responsable por esta omisión del acuerdo tribunal. Y, segundo, se pueda instruir otra vez a vuestra solicitud a las dependencias correspondientes para que se realicen inmediato los trámites jurídicos administrativos a fin de materializar la situación definitiva. Secretario, por favor. Nada más para la información de la mesa. Quiero informarles que, desde el inicio de la emisión de esa resolución, estuvimos en inmediato contacto con el Tribunal de Justicia Administrativa para dar los términos y cómo se informó en la sesión, creo que fue la antepasada. El propio tribunal había exhortado al Tribunal del Estado de México para la notificación al particular responsable. Nosotros hicimos lo propio en esta ciudad, sin sitio, por la que las personas que se encontraban trabajando ahí, se tuvo la entrevista con el magistrado, por lo que los convierte y se iba a dar de continuidad al proceso. Hemos entendido que ya la suspensión, por lo menos ahorita, decretada por el magistrado, está subiendo sus efectos. Teníamos que esperar al término, al que se está impugnando exclusivamente el contenido del Legislativo de Impacto Ambiental, que se resuelva sobre los mismos términos y luego procedimos procedimientos. Otra vez, y lo mismo que solicité la vez pasada, es información nueva, que solicité como segunda solicitud que se pide en una copia de los tramos que se está realizando. Entonces, le vuelvo a solicitar al secretario que me pueda hacer llegar la información con la necesidad de tener la certeza de que los tramos se están realizando y que nos consiga el consejo. Sí, con mucho gusto. No más dígame este trámite, ¿se refiero? El trámite, lo que se hizo, si no hay un trámite físico con el magistrado, por lo menos que no decir que eso fue lo que se hizo, que ya se licitó, que ya se hizo la solicitud en sitio, que ya las dependencias hicieron lo que usted mencionó en esta mesa, con la finalidad de tener la certeza de que ya se realizó la suspensión definitiva que le daba. Con mucho gusto. Creo que una copia del expediente puede ocurrir exactamente. Se lo agradecería. Gracias.